Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo partido de Intramuros, hoy tenemos semifinales Real Madrid contra el Paris Saint Germain, la vuelta de un partido que en su primer encuentro quedó 2 a 2 con dos golazos de Fabián que hoy se encontrará en banca, lesionado debido a una lesión que tuvo el día sábado Partido próximo a empezar, los equipos, el Real Madrid sueña con una final, igual que el Paris Saint Germain que van empates es un partido que se van a dar todo por el todo cuando vemos cuando tenemos a Carlos Alvarado el número 10 que se integra el equipo nuevamente por tercera vez en Intramuros se vendrá un partido, señoras y señores echará técnica ahí entre el árbitro llega, da instrucciones claras dan instrucciones claras llaman a los capitanes para decidir el inicio de este partido las audiciones que empiezan a darle un clímax diferente al partido se hace el sorteo entre los capitanes, el número 7, Hilal Alfaro y Andrés Carballo, el número 5 veremos un inicio bastante complicado con Josué, el número 18, el número 10, Carlos Alvarado Luis Carlos Alvarado y también Andrés, el número 5 que darán la vuelta se preparan para iniciar redoble de tambores hacen su grito de guerra van los undécimos un décimo guerrero con alma guerrera para empezar este partido que se viene con todo da el fichaje el número 21 que se ubica no verá arranca el partido dos equipos un balón en busca de anotar, ganar y llevarse entre el muro 2024 te lo narra Alejandro Quiroz cuando arranca Saúl el número 10 por la banda rápido pero saca y así de rápido como dijo con el balón así de rápido se lo quitaron cuando va el número 10 recibe Josué el número 18 tira el caño sigue Josué ahorita que se vaya pero no sigue la marca centro al área un raso que tiraba Gabriel Durán se va que le va el balón busca altas y largas pero se va a las manos del guarda meta resimilante el número 7 busca con Gabo recibe Josué el número 18 que empieza el balón va Andrés el número 5 recibe va eh va Derek el número 8 pegó a las manos de la olía el número 1 recibe Josué el número 18 la pierde va 24 va Gabo Durán va Du recibe Caer el número 21 abre rápido con Saúl intentaba buscar con Ilán la presión es buena de Carlos Alvarado busca alta la busca recibir cabeceaba Josué el número 18 no va a llegar va a recibir a Andrés el número 5 se busca recibe a Andrés no encuentra el pase no lo vio ahí se va el balón del terreno de juego que se va a abrir busca con Gael que se le va ese balón que se le va ese balón recibilán Alvarado el número 7 que pisa el balón arranca con la pelota pegadita al pie busca pero no encuentra se va por fuera ese balón Dice Fabián que los tienen que tener pegados Busca a Carlos, recibe pero la pierde Va a pegar Pide la falta, Arruinada, que se levante, juegue Busca para Andrés Carballo Busca pero pide la falta, se la dan Va a pegar, Dere Elevado, ese disparo muy malo Busca arriba, Busquilán no va a llegar Para que alexa no va a llegar Recibe Andrés, el número 5 que enganche, busca Falta, señores, señores, pide la tarjeta Tarjeta amarilla para Gabriel Durante el número 20 24 Ahí falta Cobrar a Andrés Carballo en el número 5 Va el profesor La presión es en sus hombros Va a rematar A las manos del guardameta Cuando engancha Saúl para el número 10 Hace la cinta Va a los pies de Gael Pide la mano No la dan, no la dan, no la dan Recibe Gael para el número 21 La pierde Recupera a Josué, el número 18 Que busca con Andrés Busca al medio Va a pegar Se va por fuera ese disparo Cuando arranca Lo jala de la camiseta Busca, recibe Ilán Está Andrés Carballo atrás Busca, se le va a Gaurán Ese, ese, ese balón Cuando, cuando sujetará el envío Andrés Carballo Le va el balón Está ahí Derec el número 18 Estaba, estaba Derec Valverde por ahí No lo ve Próximo a rematar Estaba Pues no remató Le va el balón Luis Lloria Se va El balón Para los profesores Eleva el balón Derec el número 8 Busca recibir Pero recibe Gael Va el número 24 Recibe Saúl Vuelve con Gael El número 25 Busca Sigue Va a pegar Poste Lloria en el arco Pegado en el poste Ese balón Y se va Le va a quedar a Carlos Va el número 10 Pegó Se va Por fuera Ese disparó Eleva el balón Y se saca Derec Envío peligroso El partido Que se empieza a calentar Recibe Saúl Para el número 10 Rebota El Andrés Carballo Se va Para el saque De banda Saca Derec El número 21 Recibe Saúl El envío de Ilán Busca con Gael El número 21 Sigue Recibe Colmenares Busca con Saúl Ahora recibe Colmenares Arranca con la pelota Buscaba A Gaurán le gritan Pero no Pero no No llegó ese balón Le va el balón Busca alta Para Josué No llega Busca alta Va a llegar Saúl La botó Saúl Al frente del marco Era un disparo Muy complicado Pero Pudo haberla Concretado Cuando se lo llevaba Va a pegar El disparo Con la puntera Casi lo llega a notar Recibe Saúl Tira el tacón Llega a cortar Carlos Alvarado Buscará Va a llegar No No llegarán A él Busca arriba Con Derek Valverde El cabezazo Se va por fuera Recibe Saúl Para el número 10 Busca Pero no encuentra Encontró Y la voló Gabo El número 24 Cuando creíamos Que iban a llegar A recortar No llegaron No llegaron Y se lo Fue ese balón Cuando recibe Kevin Montero El número 27 Travonea con Ilán Recibe Carlos Busca El número 10 Sigue Kevin Montero El 27 Que le va al balón Ahora Está en Loría Está Carballo Aquí en el Hira También está Derek Valverde Busca Le queda Derek Pegó Por fuera Se va a ser Disparo Busca Alta Y larga Para Cabo Durán Que cabeceaba Mala fortuna Mala precisión El número 24 Ha tenido Las más claras Del partido Pero no ha logrado Convertir Recibe Caer El número 21 Se le va al balón Y arriba Se le va a recibir Fue arranca Saúl El número 10 Que engancha Vuelve con Gabo Va al número 24 Va a Durán Pegó Del Real Madrid La nota El Gabriel Durán Ingresaba Contando el partido Le costaba Pero el fútbol De arrebaches Cuando pegaba Que hoy Montero Se va por fuera Fútbol de arrebaches Y le ha dado Una muy grande Creían que Era bastante complicado Que este jugador Saliera De esa opresión Que estaba recibiendo Por parte de la afición De que había fallado Bastantes Pero Por fin se le dio Cuando recuperaba Recibe Lo iría Busca Pero no encuentra Recibe Derek Va el número 8 Sigue Derek Va Derek Tapa Ilana Alfaro De buena manera El número 7 Está Andrés Y está Carlos Solo Recibe Saúl Va a Mano a mano Contra Loría Sigue Y se le va Parece que no vieron A ese par de profesores Solo es en el área Le pega en la cabeza A Gaurán Recibe Gael Que se tapa la boca Me parece que hubo Un golpe Buscará alta Va por Sejía Recibe Loría Arranca El número 8 Recibe Andrés Se le va Se le va Se le va Ese balón Entra a los pies Dice que juegue Busca Alta Para Loría Va a las manos Cuando anticipa La hongada Y la en el número 7 Lo anticipaba Recibe Moría El remataba Pasaba cerca De la zona De transmisión Ahora saque De banda Recibe Gaba El número 24 Le va a pegar Trabonea De buena manera Andrés Carballo Grita la afición Mete en esa abogada Cuando arranca Va a pegar Gabo Se le va Se le va Y se le fue Busca arriba Ylan Alfaro Buscará Loría Las manos Busca Va a las manos De Ignacio Camacho Que deja pasar Busca arriba Va a tapar No puede recibir Arranca Gabo El 24 Que lo agarran Piden Puede Miranda Tapa Carlos Tapó Alvaraba Piden balón Piden balón ¿Dónde está el balón? Ahí está el balón Ahora saque De banda Eleva Alta Y larga Es que la dejen pasar Ahí estaba Carballo No le llega el balón Recibe Edwin Va Miranda Regatea Sigue Miranda Va a pegar Tapó a la orilla Busca alta Va a recibir Carlos Alvarado Va a número 10 Y va a quedar la Edwin No va a ser posible Le va a quedar Ylan Va a pegar Por fuera Se va a disparar Emocionante Este partido Recibe Andrés Se engancha Y se lo quita Le quita No Le quita la misión Mal paso Para Kevin Montero El número 27 La había hecho muy bien Pero se va a pasar Bailana Número 7 Le va a dar el balón Está Saúl Para más Por cuarto Menta la oligada Se va a regaer Arranca Saúl Le va a pegar De larga distancia Se va a larga Y por fuera Le va al balón Busca Tapa Micaela Hay balón Para Para los profesores Está Andrés Carballo Solo No lo ven Busquenlo Le dicen Le va a recibir Carballo Tiraba el tampón Estaba cerca Pero tan lejos Le va al balón Gael A las manos De la oligada Busca Ahí está Kevin Va a raspar Recibe con el pecho Le va a quedar a Carlos El número 10 Le va a quedar Kevin Se le va a ser Edwin El número 7 Recibe a Andrés Busca Por el que Atapa Y mete Hay falta Dice que no Que siga Siga Que se levante Va a quedar Le va al balón Valoría Se pone Para la pierna Va a Carlos Pegó Tapa Va a Carlos Vuelve con Edwin Está el número 7 Vuelve con Carballo Le va al balón Muy complicada Estaba para Josué Cuando pita Final de la primera parte Triunfo momentáneo Real Madrid 1 por 0 Gabriel Durán Y Josué Durán Con faltas Con faltas Con tarjeta El mutador Gabriel Durán Asistencia de Saúl Vallesillo Madre la cosa Próximo a arrancar La segunda parte Va a pegar Josué Durán El número 18 Contra en fuego El balón Le va a pegar Josué Va a Marco No, no va a Marco Le va a dar el balón Busca alta Larga Va a cabecear Saca el balón Tapa Queda ahí Queda ahí Queda ahí Nada, nada Saque de banda Lo voy a bajar Lo voy a bajar Recibe Gau Se da la vuelta No, tapa de buena manera Arranca Kevin Va Kevin Va a bajar No, arranca Para él De punto acá Para el medio Va a tapar Josué Pegó Tapa Gloria El número 1 En el arco Tapa Derek Para el número 8 Falta Saúl Y se va Le da el balón Busca Cabecea Paz Y la námparo Puede caer No, se va No, se va No, se va Josué Recibe Yone Se va A pegar Y sube La magia A tirar Pero el saque de banda Pide el juego Pide el juego Recibe Gael Se le va a hacer balón Le queda a Yonder Que pide el balón Va a Yonder Le va a quedar a Kevin Pegó Por fuera Se va a hacer balón Dice Fabián Que ahorita el gol Cae Yo no sé Este partido Está muy complicado No va a pegar Loría Es balón Para el Real El Real de Madrid Está Paquete Para el número 10 Engancha Saúl Una jugada de magia Recibe Gabo Iba a trabonear Cae Se va por fuera Va a pagar Josué Durán Arranca Cael Busca con Saúl Va a rematar No le dejo el pase Gol Gol El Real Madrid Anota el segundo De esta tarde Se ve enojo Se ve frustración En las caras De los parís Y el balón Busca Recibe El balón De 10 El balón Busca para Yonder La pierde Barranca Sigue Ahora Busca Con Ered Sigue Que pegó Disparo Malo 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 Ese disparo Recibe Saúl El número 10 Busca a Josué La pierde Bailán Le va a quedar Agabó Gol 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 Coraza El Real Madrid 3% Por Al Todo A los Probes LP Desorientados Recibe Josué Va el número 18 Busca para Yonder Mala recepción Recibe Saúl Va el número 10 Se le va el balón Va a ir Tapa Yonder Va a ir Busca a Saúl Se mete el primer palo Va a tapar Recuperó Dice que se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Busca arriba Alta Acamparan Los Carvallos Tira el tacón Busca Y le va a quedar Para Josué Va Josué Recibe Carvallo No llega Se le va el balón Busca Tapadera Para las manos De Loría Busca para Yonder Que Busca No va a llegar Sigue Yonder Tiene el caño Pero no sirve Para nada Se va por fuera Le va el balón Va a recibir Busca Le va a quedar Irán Está acá Él Espaldas No lo ve Le va a quedar Le va a quedar A él Ahora sí Enganchó Pegó Tapa De alguna manera Le va a quedar Irán Otra vez Tapa Y se va por fuera Brandon Entra Ahora sí Tapa El paso Para Brandon Sigue Ahí la Es un presidente Busca Recibe Puntada Dentro de Ares Pecó Ahora sí Va a ser De Loría El número uno Puntada A De Ares Converde Ahora sí Recibe Gabo Durán Lo va a tapar Rebachar Gol De Saúl Gol De Saúl Vallesillo El número diez Que pone Cuatro por cero Está muy fea La situación Ahora sí Está decidido Reversible Por el cabonear Vamos Ahí sigue Juan Luis Tapa Cargando Sacaron a la mayoría De los jugadores Del peso Decide Saúl Pisa el balón Devolver la pared Le quedó De atrás Paso Tiró Colazo De caer El número uno Cinco por cero Los tropes Que venían Bastante confiados Que venían Bastante confiados Podían sacar El resultado El fútbol De dar vueltas El fútbol De dar unas vueltas Cada vez Nadie se ha hecho En ese momento Yo no me estoy Criendo Que le estoy Metiendo cinco A los profesores La verdad Yo creía Que podía andar Un poco más De pelea Cuando va hablando El número once Recupera el balón Cabo Durán Y se va Por el saque De banda A ver el balón Para el Real Madrid Le va Va a quedar Y falta Falta Le va a quedar A Saúl Va a pegar Y lan Y el mano Y lan Va a trabonear Saca La horilla Le va a quedar A cabo Saca Saca Larga Resilva Es Impresente Va a pegar Se va Se va Por fuera Es el disparo Tapa De volea De volea Debole a Google Ese balón Y hay dos Va a pegar Gol Gol De los profesores Anota el gol De la honra Hay fe Hay fe De la reventada Hay fe en la reventada El número 21 recibe El plan Busca otra vez Con caúl Va de dedo Y busca Recibe Y recibe El balón El balón El balón El balón El balón Que pisa el balón Bajo su eva El número 18 Recibe Se la da A Brandon Se le da El balón A Brandon Recibe Ilan Que busca Arriba Jugar a la horilla Recibe Envía el balón Le queda Ilan Se le da Ese balón Ahora saque Banda Pero el balón Busca Recibe Gabo Tapa Valoría Va a Rematar Rematará Si Remató Se va Largo Francisco Está alta Va a la mano De la horilla Está en línea Aquí lo vimos Ras para Santiago Vamos a empezar El balón Busca Brando No lo colocaron Busca Recibir Arriba Jalán Zapa Edwin Valoría Sigue Edwin Va Edwin Va El balón Para el Real Madrid Le va a quedar Edwin Valoría Va El número 12 Se le pegaba Se le pegaba Aprender Se le pegaba Daba Está Está allá Para notar Por abajo Se va Recibe Edwin Busca Recibe Mike Se le va Se le va El balón Se le va Santiago Coca Con Saúl Busca Va a recibir Mike Se la quita Valoría Va Pegó Gol Gol Deidán Alfaro Anota El sexto Esta tarde Haciendo una goleada Va a pegar Brandon Fuerte el disparo Va a Santiago Va a proseguir Tapa Le va a quedar A Derek Con el rostro Dejando el físico De lado Abogada Recibilar El número 7 De la arriba De Santiago Se le va Por el presidente Sigue con él Y la Número 12 Pisa el balón Si entra Bonea Para balón Para Para El balón Sobre Se le va A pegar Ewing No Pisa el balón Le pegó Se va Por fuerza Disparó Busca Busca Alta Va a buscar Yonder No va a llegar Le queda Santiago Busca Regatea Ahora sí Le queda Brando Busca Brando A Mike Va a tapar Ahora sí Le queda Yonder No le quedó Pero se va Ese balón A buscar Está Mike Está lollado Recibe Pisa el balón Para Derek Sigue Derek Para Derek Sigue Le va a pegar Brando A la mano De Ignacio Recibe Leva Tapa La orilla Tapa De buena manera Edwin Yeranda Cubre el balón Se va por fuera Ahora sí Recibe El An Va a tapar Se va el balón Va a pegar Ahora sí Le queda Santiago Encerro Santiago ¡Celo! ¡Celo! Corazón 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 Santiago Ramírez Número Cuatro Cuando pita Final Del partido Triunfo Real Madrid 7 por 1 Por los profesores Que ha partido Gran encuentro Que culmina De buena manera Con un resultado Positivo Para el Real Madrid Ahora sí Tenemos primer finalista Final que será Una zona oveja Tenemos primer finalista 9 de agosto 9 de agosto Serán La final No tenemos aquí A Ilán Alfaro Bueno Ilán Primero que todo Triunfo Que les permite estar en la final Una vez más Tres años ya seguidos Llegando a la final Dicen en la tercera Dicen en la tercera La vencida ¿No? Sí Esperemos Pero Sí Subesteamos mucho El Real El partido pasado Salimos con un 2 a 2 Pero Hoy Hoy vinimos a hacer lo que Sabíamos jugar Y por eso el triunfo ¿Y qué cree que puede mejorar Para el próximo partido Se viene la final Dos equipos durísimos Que en sus partidos Fueron bastante parejos Pero en ambos Lograron sacar un resultado positivo Sí Bueno Por algo estamos en las semifinales El otro grupo Décimo y undécimo Dos equipos fuertísimos Que en base de grupos Empatamos y ganamos Y sabemos que El viernes va a ser El partido que decida todo Y esperemos Poder sacar el resultado Y ganar Listo Muchas gracias Bueno Aquí termina nuestra transmisión Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Mi nombre es Alejandro Quiroz Y esto fue Una cobertura Para el salesiano Don Bosco Chau chau